¡Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas! ¡Edo Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con... ...de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Por el momento Macará, tercera ubicación con 3 puntos y más 5 de gol diferencia. ¿Cómo ha sido el arranque en el grupo 2? Bienvenida. Hola, un gusto. Muchas gracias por este espacio para hablar un poquito del fútbol femenino. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Bien, en realidad un torneo muy competitivo. Los rivales están muy parejos y nos estamos preparando para dar lo mejor. ¿Cómo ha sido este grupo con Dragonas, que es quizás de las protagonistas, también Guerreras Albas? De todas maneras, ustedes por el momento se mantienen en la tercera ubicación. Y si bien recién arranca el torneo, ¿pero cómo lo va visualizando? Incluso analizando también el otro grupo, el grupo 1. Sí, creo que todos los años los equipos se preparan más para ser competitivos y llevar una liga competitiva igual. Y tenemos que estar a la altura como ellos para poder dar un buen espectáculo. Obviamente sabemos que las plantillas de otros equipos son más solventes que la nuestra. Pero tratamos de dar lo mejor en los entrenamientos para estar a la altura. Hablando justamente en torno a la plantilla de Macará, ¿qué tiene Macará en el fútbol femenino para esta temporada? Hemos traído unas contrataciones que justamente, bueno, es jugadoras de patria, es jugadoras de Emelec, colombianas. Entonces, vamos a reforzar las que hemos creído que nos hacían falta para mejorar la identidad del juego y más que nada la estructura. En torno a los grupos, la división, grupo 1, grupo 2, divididos en 7 cada uno, ¿qué le ha parecido este formato que se ha establecido para esta temporada? Bien, me hubiera encantado que sea un todo contra todos, pero bueno, los grupos estuvieron parejos, fue un sorteo en el cual estuvimos todos los clubes presentes. Nos tocó en este grupo que está muy, muy, muy apretado, pero eso también nos ayuda para dar un realce a nuestro nivel de juego, para fortalecernos como grupo, como tal, como equipo. Y nada, tenemos que pelear por entrar a los play-offs, sabemos que cada equipo tiene sus potencias y cada partido para nosotros es una final. Justamente, usted habla de entrar a los play-offs, el objetivo este año es meterse en los play-offs y además, ¿por qué no pelear quizás por el título, Mari? Sí, yo creo que cada equipo se arma justamente con esa visión, siempre hay que ver todo a corto plazo y paso a paso, pero obviamente tenemos esa aspiración de hacer las cosas bien y poder entrar en play-offs, ser uno de esos equipos que entra a play-offs. Ahora, del otro lado están equipos como Barcelona, Universidad Católica, Ñañas, que todavía no ha logrado sumar. Analizando de forma global y en los papeles, de acuerdo a su criterio, ¿quiénes vendrían a ser quizás los rivales más fuertes que tiene esta Superliga Femenina? Bueno, Católica es un equipo que tiene muchas jugadoras buenas, que promete mucho, que ha manejado una estructura muy buena, están haciendo las cosas muy bien, es un equipo que hace poco ascendió, pero le ha dado seriedad al fútbol femenino y ha invertido como tal. Barcelona sabemos que tiene jugadoras potentes, que tienen mucha trayectoria y que son referentes aquí del fútbol ecuatoriano, obviamente manejan un fútbol muy fuerte, han venido siendo campeonas varios años y tienen experiencia como tal. Y hay otros equipos que se han sumado también a esta apuesta por el fútbol femenino y que vienen realizando un buen proceso. Mari, ya de cara a lo que será este partido ante el Deportivo Ibarra, ¿qué novedades presenta Macara? ¿Equipo completo? ¿Alguna jugadora afectada por lesión? ¿Es sancionada? El día de hoy, yo se le indiguaba, tuvo una molestia en el cuello, vamos a evaluar qué es lo que tiene, le hice una radiografía para ver en qué condición está, pero el resto del equipo está completo, está entrenando, estamos preparándonos para el rival que es Deportivo Ibarra, que es muy fuerte, nos toca esta vez de visita, en la cual tenemos que ir preparada tanto físico, táctico y mental para poder superar al rival que nos toca. ¿Cuándo van a estar ustedes desplazándose hasta la Ciudad Blanca? El día viernes, después del entrenamiento, entrenaremos y luego saldremos para poder descansar tranquilamente la noche. Y la última, Mari, agradeciéndole una vez más por su tiempo, ¿ha afectado económicamente el hecho de que Macara, en el equipo masculino, haya descendido a la Serie B? ¿Esto ha mermado también quizás el tema económico en el fútbol femenino? No, realmente, cuando los clubes están dispuestos a creer en nosotras, en el fútbol femenino, no hay ninguna barrera que lo interponga, nos han dado el apoyo absoluto, nos han cumplido como tal, y por eso estamos dando el 100% para poder respaldarles en la decisión que tomaron, que pese a que descendieron en el equipo masculino, estamos aquí presentes, dándolo mejor como equipo femenino, y nos respaldan y nos apoyan. Y en Macara, ¿cuentan con un sueldo todas las jugadoras, con todos los beneficios de ley? ¿Cómo está este tema? Sí, todas las jugadoras aquí reciben un sueldo, obviamente las juveniles también, todas están respaldadas por el Macara, y algunas jugadoras tienen contactos profesionales o transicionados, cuentan con seguros médicos, que eso de ahí viene más, le da una seguridad a cada una de ellas. Mari, le quiero agradecer por su tiempo, y le comprometo para más adelante seguirle molestando, acá abordamos el fútbol femenino semana a semana con las protagonistas, que tengan buen viaje y que les vaya muy bien en el partido. Muchas gracias, allí estamos atentos para cualquier nueva entrevista, un gusto siempre. Muy amable. Una buena noche, ha sido Mari Mera, la estratega del Club Deportivo Macarán, el fútbol femenino, que este fin de semana visitará al Deportivo Ibarra. Deportivo Ibarra.